Muy buenas chicos, hoy vamos a ver uno de los primeros glitch de Super Smash Bros Ultimate en el cual consiste en desbloquear a todos los personajes en partida y en partida voy a coger una de mis cuentas, así cualquiera, que no he tocado, que no he jugado nunca al Smash y con ella vamos a hacerlo desde el principio para que vean como no tengo ningún personaje nuevo, quiero que lo vean como se hace porque ese glitch creo que Nintendo lo va a parchear porque es muy importante que lo arreglen porque le quita mucha experiencia al juego porque con ese glitch podemos desbloquear a los personajes partida tras partida tras partida es decir, cada personaje nuevo, ¿qué? actualización de la... si eso ya lo tengo, por dios, jugase, si, si, la madre del pollo ¿en qué? oye, ese pescado no viene de Donkey Kong Country? de los primeros Donkey Kong venga, vamos a ver consiste en... primero déjame modificar el... espera, espera tengo que modificar primero, espera, déjame darle para atrás tengo que modificar primero el... el mando ya sé que muchos de ustedes lo jugarán así tal cual como viene predeterminado pero es que yo no puedo, no puedo soy acostumbrado a jugar el Smash con... con el mando de GameCube tengo el mando de GameCube, pero es que todavía no puedo conseguir el adaptador de GameCube a Switch y bueno, de momento, vamos a ver vamos a modificar eso y lo que vamos a hacer, modificando eso vamos a... a... poner 20 minutos no, le di a... a la... era la X o sea que... ay dios mío vale, vamos a modificar eso editar vamos a poner 20 minutos, vale a ver, espera le voy a poner en... en infinito 20 minutos y vamos a ponernos... a ver vamos a... bueno, venga, de vida ahí estamos y vamos a quitar los objetos a ver, objetos bueno, aquí están vamos a darle a ninguno para que no haya ningún problema a ver, guardar vamos a darle a Start y con eso ya estamos vamos a coger un escenario grande de donde podamos correr mucho, vale la idea consiste en correr ahora se lo explico vamos a coger ese el templo del tiempo vamos a coger ese que me encanta ese... este... este escenario es mi infancia por favor ahí estamos vamos a coger a... al joven Mario y... de nivel vamos a ponerlo nivel 1 uy, espera, espera, espera vamos a ponerlo nivel 1 no quiero... no quiero ponerlo nivel 9 porque sé que me va a dar mucha cova porque la idea es esa que vamos a corretear todo el mapa bien, lo que vamos a hacer durante esos 20 minutos vamos a hacer eso es decir correr, correr por todo el mapa bueno, o por lo menos correr dar pasos porque resulta que el juego va registrando nuestros pasos hay varios métodos para desbloquear a los personajes uno de ellos es por peleas otro de ellos por tiempo otro de ellos es por dar pasos y hay muchos más métodos como el método de aventura los... los récords por ejemplo que también hay modos para hacer récords y cosas como esa y que también son desafíos y uno de esos métodos es ese el de dar pasos y resulta que el juego va dando no va reconociendo los pasos que vamos dando es probable que el juego también registre pues el tiempo en el aire tal vez yo que sé por ejemplo como es Alin y el juego no registre el tiempo volando y con eso desbloqueamos personajes yo que sé o sea quien sabe lo que habrá querido hacer Sakurai pero hay mucha manera de desbloquear a los personajes pero sabemos que se necesitan mínimo como 20 minutos y ya luego ya acabándose el tiempo simplemente lo que hacemos simplemente pues lo sacamos Alin y ya es ahí ganamos la partida tal cual y lo más normal que por lógica si o si no va a salir el primer personaje que sería Ness vale eso es muy normal hasta aquí todo bien vale tienen que seguir bueno no tienen que perder bueno podrían perder pero ya lo importante era eso dar todos los pasos simplemente con que lo saquemos tranquilo amigo tranquilo cálmate por dios te voy a poner la canción del viejo lesbiano que está para que te calmes un poco no sé por qué la gente odia esa canción por favor que educación tan tan educativa por favor no aporta mucho a nuestra salud vale cerramos el juego vale ahí estamos vale ya está que me estaba confundiendo cerramos el juego justo en ese momento al momento de desbloquearlo porque resulta que el juego no ha guardado esos 20 pasos y y el en el momento que estamos desbloqueando el personaje se ha quedado como en suspenso vamos a poner que el juego se quedó en ese momento de desbloqueo y resulta que cuando nos metemos a otra partida al momento de volver a pelear y ganar la partida resulta que vuelve al mismo punto de de donde estábamos peleando con el personaje pero lo interesante es que se desbloquea al personaje pero se queda en el punto de desbloqueo bueno ya verán hagan exactamente lo que estoy haciendo porque para explicar soy malísimo vale para explicar soy muy malo por favor soy muy malo a ver vamos a hacerlo nuevamente y verán ya estamos con Samus pero vale no hay que usted tranquilo no hay que volver a dar los 20 minutos de paso simplemente nos salimos y ya está no hay ni siquiera hay que pelear chicos ni siquiera hay que pelear tal cual miren salimos y es que el juego se queda como como cargado se queda como ya como cargado en la partida de desbloqueo y resulta que vuelve y nos desbloquea otro personaje que por qué pasa eso exactamente por lo que le estoy explicando y no sé por qué está este glitch ahí es algo bastante raro y tranquilos tranquilos que ya sé que va a aparecer alguien oye pero por qué sube eso eso le va a dañar la experiencia al juego que asco a ver simplemente estoy mostrando el glitch porque el conocimiento es poder básicamente esto Nintendo lo va a parchear dentro de una semana o cuando eso se haga muy conocido o yo que sé eso ya se ha subido en algunos otros lugares o tal vez yo que sé que esto es un glitch y que Nintendo no lo puede arreglar hay glitches que Nintendo no ha podido arreglar de ser labrador de wild pero bueno o tal vez porque no ha querido o porque tal vez no yo que sé yo que sé por qué Nintendo no lo ha hecho pero bueno vamos a esperar que no lo desbloquee bueno que no lo desbloquee que no lo parche y vamos a aprovecharnos vamos a darle hacerle un poquito más de suela de zapato para desayunar para cenar y para merendar tranquila pero si te quiero dar tu merienda cariño por favor déjate dar amor toma amor por favor mujer ahí estamos por favor esa mujer no quiere dejarse querer ahí estamos ahí estamos entonces a partir de aquí volvemos y cerramos el juego para que el juego se quede en ese punto es como si se quedara como si se quedara vamos a poner alguna vez ustedes han intentado modificar algún juego de Android con un con un programa hexadecimal por ejemplo que en la memoria capture se queda los números registrados de bueno del juego y puedes modificar la memoria la memoria RAM para modificar el juego bueno básicamente eso es lo que pasa aunque es algo contradictorio porque el juego lo cerramos y todo y volvemos y lo abrimos bueno es que no sé exactamente lo que pasa pero lo que está pasando es básicamente lo que está pasando hay un glitch aquí chicos que puedes desbloquear a todos los personajes exactamente como lo estoy haciendo miren o sea que demonios por dios y Nintendo no ha querido arreglarlo ojalá que no no lo quiera arreglar tampoco bueno no creo no creo que sepa exactamente que ese que se puede hacer ahí estamos con Bosa oye ¿sabían que Bosa se llama Koopa en Japón? ¿sabían que se llama Koopa el desgraciado? siempre de pequeño escuchaba que que le decían Koopa pero no sabía porque es decir escuchaba que le decían Koopa pero pensé que lo confundían con un Koopa normal ¿no? pero en realidad si se llama Koopa es como como su segundo nombre o como su apellido lo sube buscando y así le llaman en Japón directamente vale ahí estamos cerramos el juego y entramos nuevamente para que vean tal cual lo estoy haciendo sin mucho corte vale simplemente estoy cortando la escena de entrada del juego es decir esa parte que se ponía a cargar cuando abro el juego porque tarda un poquito para que no haya mucho mucho tiempo ¿no? vamos a intentarlo nuevamente para que vean es que ese glitch es brutal para los que quieren desbloquear a los personajes súper rápido yo que sé que si sé la posibilidad de que alguien quiera hacerlo súper rápido y que le da pereza tener que que no quieren jugar el modo el modo historia ¿no? y que quieren jugarlo de esa manera pues vale háganlo y esa ¿no? es un glitch para desbloquear a los personajes muy rápido así que bueno le quita la experiencia al juego ¿no? pero yo que sé saberlo no no está nada mal hasta que Nintendo lo quiera arreglar ustedes saben como es Nintendo ¿no? y bueno chicos básicamente así lo he estado desbloqueando créanme sí me encanta eso me encantan las cosas de estos glitches y créanme chicos que voy a seguir subiendo más cositas de smash cosas como esas como glitch sé que no hay mucho contenido para subir más que peleas y cosas como esas que al fin y al cabo el contenido es muy limitado y tranquilo para lo que me están preguntando que siga subiendo contenido de Zelda tranquilo que voy a seguir subiendo más cositas de Zelda ya me estoy preparando algunos contenidos interesantes que lo he estado investigando y que de verdad son muy muy interesantes no le voy a spoilear nada de momento porque no quiero que bueno que de momento lo sepan ya sabrán así que bueno chicos de momento voy a sacar a Link porque quiero este personaje espero que le guste ese glitch y que lo disfruten de momento hasta que Nintendo lo quiera parchear así que nada chicos hasta aquí el video de hoy hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!